En el último día del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó al sureste de México para inaugurar otro nuevo tramo del Tren Maya. El tren salió de la estación del Aeropuerto Internacional de Cancún y recorrerá 22 de las 34 estaciones que tendrá en total. Con la apertura del tramo Cancún-Palenque del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple nuevamente su palabra. El sureste mexicano vuelve a brillar. El primer tramo Campeche-Cancún del Tren Maya se puso en servicio el pasado 15 de diciembre y se ha programado para febrero del 2024 tener todo el circuito completo, que comprende Cancún, Chetumal, Escárcega y Palenque. El Tren Maya contempla más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los cinco estados del sur del país, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado este proyecto como el más grande del mundo que traerá prosperidad a una de las zonas históricamente más olvidadas del país y por ello se considera la obra del año. El Tren Maya es un ambicioso proyecto de infraestructura puesto en marcha por el presidente de México para fomentar el desarrollo socioeconómico y turístico de la península de Yucatán, que conlleva una inversión de cerca de 20.000 millones de euros. Se trata de un corredor ferroviario para pasajeros y mercancías, con un trazado de 1.554 kilómetros dividido en siete tramos, que va a desarrollar la conectividad en los cinco estados del sureste del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los tramos a cargo de construcciones rurales, la filial de ASBI en México, en sociedad con Grupo Indy, ANSIL, el tramo 3, el tramo 5 Sur B y la construcción de los talleres y cocheras. La suma de estos tres contratos supone un importe de 2.000 millones de euros. La ejecución del proyecto se ha desarrollado en un tiempo récord de 24 meses, en los que se han hecho simultáneamente el diseño e ingeniería junto con la producción de la obra. Todo esto ha sido posible gracias a la labor incansable de aproximadamente 400 personas que han trabajado día y noche, con el objetivo de lograr cumplir con el plazo marcado por Andrés Manuel López Obrador, diciembre del 2023. En mayo del 2020, Fonatur adjudicó al consorcio ASBINDI, a través de una licitación pública internacional, y el contrato para llevar a cabo el diseño y construcción del tramo 3, con una inversión de 1.200 millones de euros. Consta de 160 kilómetros de hilo, apta para la circulación de trenes de pasajeros a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Además, para garantizar la operatividad de los trenes en las fases iniciales de explotación. El contrato contempla también la conservación y mantenimiento de la infraestructura por un plazo mínimo de 5 años, incluyendo el diseño y construcción de una base de mantenimiento ferroviario, dotada de los medios humanos y mecánicos necesarios. El tramo 3 del Tren Maya discurre entre las localidades de Calquiní, en el estado de Campeche, e Izamal, en Yucatán, circunvalando la ciudad de Mérida. A lo largo de este trayecto, el proyecto contempla la construcción de seis estaciones ubicadas en los principales núcleos de población de la antigua civilización maya, siendo a través de estas estaciones donde convergen la infraestructura y la movilidad, con el desarrollo económico y turístico de la región. Aparte de las estaciones de Calquiní e Izamal, el consorcio ha llevado a cabo la construcción de las estaciones de Mashcanú, Humán, Tixcococ y la más importante, Mérida Tella. El medio ambiente y la arqueología del sureste mexicano son aspectos fundamentales que han sido respetados al máximo en el diseño y construcción del Tren Maya. En particular, la preservación de los vestigios arqueológicos en su construcción ha sido una cuestión crucial para garantizar la conservación del patrimonio cultural y arqueológico de la región, que han seguido una serie de exhaustivos y minuciosos procedimientos definidos por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, inclusión de la ubicación de los mismos. A lo largo del recorrido, se han recuperado más de 4.500 vestigios arqueológicos, desde pequeños restos mayas, como vasijas o herramientas, hasta vestigios de mayor tamaño y tipología. Todos estos hallazgos serán expuestos en los cadvis o centros de atención a visitantes, que a modo de museo están siendo igualmente construidos en el tramo. Este gran interés por salvaguardar el entorno arqueológico de la zona se completa con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, igualmente incluido en los alcances desarrollados por el consorcio ASBINDY. Con el fin de minimizar el impacto de la infraestructura en el territorio, el proyecto ha considerado una rasante mínima con un ajustado movimiento de tierras. El 100% del trazado discurre sobre terraplén, por lo que los 7 millones de metros cúbicos de material necesario para su construcción hubo que buscarlos en bancos de préstamos a lo largo de la traza. De los 160 kilómetros de trazado del tramo 3, 100 kilómetros son de vía única y 60 kilómetros de vía doble, en una región como la península de Yucatán. Uno de los desafíos que ha tenido la obra ha sido la complejidad logística para hacer llegar los materiales y equipos en instalaciones necesarias para la construcción. Para la ejecución de la superestructura han sido necesarias 950 mil toneladas de balasto, extraído de 8 bancos ubicados en Veracruz y Tamaulipas, en México, y Tarragona, en España. El material fue distribuido en 4 patios de acopio, estratégicamente distribuidos a lo largo de la traza para facilitar su suministro. Para el suministro de durmientes en el tramo 3, se construyó una fábrica en la obra y así garantizar un suministro fundamental para el cumplimiento del plazo, con una capacidad de producción de 80 durmientes por hora y un rendimiento máximo previsto de 1.600 durmientes por día. La fábrica por sí sola ha sido un gran reto, ya que tanto el diseño, construcción y operación de la misma se ha realizado con medios propios, así como el diseño y homologación de los durmientes fabricados, convirtiéndose en una de las fábricas más modernas de América Latina. Además, destaca en la fábrica de durmientes el alto porcentaje de empleo femenino, lo que refuerza el compromiso de ASBI por la igualdad. En total, en el tramo 3 del Tren Maya, se ha llevado a cabo el montaje de 238 kilómetros de vía, con 25.000 toneladas de riel Arema 115 RE. 100 kilómetros de vía única en el tramo Calquiní-Mérida-Teya. 60 kilómetros de vía doble en el tramo Mérida-Teya y Zamal. 18 kilómetros de vía única en estaciones y laderos. Además, se han instalado 96 aparatos de vía, diseñados y fabricados expresamente para la convivencia del material rodante, de pasajeros y carga. En el proceso de montaje de vía, se han realizado 16.447 soldaduras eléctricas y 1.466 soldaduras aluminotérmicas, utilizando para ello 6 robots de soldaduris. Uno de los momentos más importantes en la ejecución de este tramo fue la llegada de la maquinaria pesada de ASBI a México y de sus equipos de maquinistas. La gran exigencia de medios para cumplir con los plazos marcados por el cliente llevó a la compañía a tomar la decisión de trasladar parte de su parque de maquinaria al Tren Maya. Las primeras máquinas llegaron en el mes de abril del 2022. Tanto la maquinaria como, sobre todo, el gran equipo de maquinistas de ASBI han sido una pieza fundamental en el desarrollo y éxito de este proyecto. Sin ellos, nunca hubiera sido posible, incluyendo, además, un equipo de nueve maquinistas mexicanos que estuvo en España siguiendo un exhaustivo plan de formación. La instalación de todo el sistema de electrificación ha sido realizada por Cupisa, la filial de construcciones Urales, especializada en sistemas tecnológicos y electromecánicos. El sistema de electrificación es de catenaria tipo AB-C350 para velocidades de hasta 160 km por hora. Para el paso de la infraestructura sobre las principales vías de comunicación en los accesos de Mérida a Cancún y Mérida a Campeche, se han construido tres viaductos de distintas tipologías, entre las que destaca el de viaductos sobre la carretera Mérida a Campeche de 320 metros de longitud. Por otro lado, para garantizar la permeabilidad transversal, se han construido 34 pasos vehiculares, 73 pasos inferiores y 80 pasos de fauna y obras de drenaje transversal. La ejecución del tramo 3 del Tren Maya ha requerido de un gran despliegue y esfuerzo en equipos humanos y mecánicos. Ha generado más de 12.000 puestos de trabajos directos entre personal de obra, operativo y administrativo, y ha sido necesario el uso de más de 1.000 máquinas de toda tipología. El Tren Maya va a contar a lo largo de sus 1.554 kilómetros de recorrido, con seis puntos estratégicos para el resguardo y mantenimiento en óptimas condiciones de su material rodante. En junio del 2021, Fonatur y el consorcio formado por las empresas Bombardier, Alston, Gami Ingeniería, Construcciones Urales y Cupisa firmaron el contrato plurianual para la adquisición del material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya, con un importe de adjudicación de 1.600 millones de euros. El sistema de talleres y cocheras consta de seis modernas instalaciones con equipos de última generación para albergar y mantener 42 trenes en diferentes composiciones ferroviarias. Tres de ellas son cocheras que se ubican en Campeche, Mérida y Tulum, y otras tres son instalaciones para taller y cochera ubicadas en Cancún, Chetumal y Escárcega. Los talleres y cocheras estarán operativos las 24 horas de los 365 días del año. También forman parte del contrato la construcción a lo largo de toda la red ferroviaria de los servicios ferroviarios de señalización, comunicación y seguridad, estando a cargo de Construcciones Urales, toda la obra civil en los 1.554 kilómetros de corredor. Para el diseño y construcción de dichas obras, además de contar con una gran capacidad de ingeniería y operación, la planificación y logística, en una extensión casi dos veces el tamaño de Andalucía, hacen de estos trabajos un verdadero reto en el mundo de la construcción. La inversión en obra civil de este proyecto ronda a los 650 millones de euros. La participación de ASBI y Construcciones Urales en el Tren Maya se cierra con el contrato de construcción de infraestructura, vía y catenaria que está siendo desarrollado en parte del subtramo B del tramo 5 Sur con un presupuesto de 150 millones de euros. Este subtramo discurre a lo largo de 21 kilómetros entre Acumal y Paamul, a través de la selva yucateca en el estado de Quintana Roo. El gran reto de este proyecto ha sido solventar el problema de la elevada carsticidad del área, implementando ingeniería de primer nivel, ya que las aguas superficiales y subterráneas van disolviendo la roca, creando galerías y cuevas que, por hundimiento parcial de tierra, forman dolinas en diversos puntos. Dada la peculiaridad de la zona, se han adoptado dos tipologías de solución para la construcción de la infraestructura. Por un lado, la construcción y montaje de un terraplén sobre losa de hormigón y, por otro, un viaducto sobre pilotes, lo que permitirá que el paso sobre la vía ofrezca la solidez necesaria. El Tren Maya es el ferrocarril con el mejor equipamiento constructivo en el país y sienta las bases para un nuevo desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en México. Con la participación de Construcciones Urales, PISA y ASBI en este colosal proyecto, Grupo ASBI vuelve a ser un actor fundamental en la construcción de un corredor ferroviario que va a pasar a la historia del ferrocarril en el mundo, demostrando una vez más su experiencia centenaria en el desarrollo y construcción de este tipo de infraestructuras y, sobre todo, la capacidad técnica y compromiso de sus equipos, de sus personas, como pieza fundamental para concluir con éxito y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, proyectos tan emblemáticos como el Tren Maya. Miren, ese tren, el naranja, es de 1950, 1950. Y el verde es el nuevo, este que tiene los barrotes de amarillo. Y ahí viene el tren. Es historia. A ver si no hay una toma del río. Ah. Es el puente que atraviesa el Osumacinta. Entonces ya está el puente. Bueno, que la pasen muy bien. No se hacía mucho. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.